Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Eda S. Yaslenberg están en la agenda como miembros del Club de Madres Hijas. Recientemente, Eda S. Yaslenberg, uno de los actores más populares y queridos de Turquía, se han convertido en un dúo que atrae la atención de todos en las redes sociales y en el mundo de las revistas. S. Yaslenberg, quienes están especialmente en la agenda con su amistad llamada Girls Mothers Club, se ganan los corazones de sus fans con sus sinceras y sinceras acciones. Estos dos talentosos actores llaman la atención tanto en su vida privada como por sus éxitos en sus carreras. Se observa que son modelos ejemplares, especialmente por sus actitudes abiertas y valientes ante la maternidad. La amistad de Eda S. Yaslenberg indica un vínculo que va más allá de la simple amistad empresarial. El dúo, que frecuentemente se junta en las redes sociales, y brinda gratos momentos a sus seguidores con las actividades que realizan juntos, también agita la agenda de la revista con su amistad llamada Girl Mothers Club. Este dúo, que inspira especialmente a las mujeres que son madres o están pensando en serlo, también es apreciado por sus acciones abiertas y sinceras. S. Yaslenberg, que tienen éxito tanto en sus negocios como en su vida privada, se han convertido en el nuevo dúo favorito de todos como miembros del club de madres de niñas. Eda S. Yaslenberg, que llaman la atención tanto por su colaboración como por su amistad, se han ganado un lugar sólido entre los actores más populares de Turquía. Estas dos mujeres talentosas, apreciadas por todos tanto por su carrera como por su personalidad, parecen hacerse un hombre en el futuro. Una de las relaciones de amistad más notables del periodo reciente se desarrolló entre los famosos actores Aslenberg y Eda S. La sincera amistad del dúo atrajo gran atención y aprecio entre los usuarios de las redes sociales. Aslenberg y Eda S., conocidas especialmente como madres de hijas, son amigas cercanas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, recientemente su amistad se ha profundizado y ha pasado a otro nivel. El dúo, que a menudo se reúne y pasa tiempo juntos con el contenido que comparten en sus cuentas de redes sociales, impresionó a sus seguidores con su sinceridad. Uno de los factores que fortaleció la amistad de Aslenberg y Eda S. fue el apoyo que se dieron mutuamente. Los usuarios de las redes sociales apreciaron que ambos se motivaron mutuamente, participaron juntos en proyectos y compartieron con orgullo sus éxitos. Aslenberg y Eda S., que a menudo se juntan y comparten publicaciones divertidas, especialmente en Instagram, fueron descritas por sus seguidores como objetivos de amistad. No hay duda de que este dúo, que llama la atención tanto por su éxito en sus carreras como por su sincera amistad, volverá a entusiasmar a sus fans con los proyectos en los que trabajarán juntos en el futuro. La amistad entre hija y madre de Aslenberg y Eda S. afectó positivamente no solo a sus fans sino también a los usuarios de las redes sociales en general. La sinceridad del dúo y el apoyo que se dieron mutuamente revelaron una vez más el poder y la importancia de la amistad. Aslenberg es conocida como una madre que tiene una exitosa carrera en el mundo del cine y la televisión. Enver, quien recientemente fue vista en un evento con la más dulce Eli, llama la atención con su energía agradable y positiva durante el proceso de maternidad. La famosa actriz, quien suele compartir en sus cuentas de redes sociales su emoción por ser madre, comparte con sus seguidores la emoción del bebé. Los actores famosos y amigos cercanos, Aslenberg y Eda S., fortalecieron aún más su amistad y la llevaron un paso más allá. Ya no son solo amigos, sino que han decidido asumir un papel más profundo en la vida del otro. Como expresión de esta decisión, ambas decidieron darse el título de niña madre. Este paso extraordinario y emotivo se considera una indicación de cuán fuerte y significativa es su estrecha amistad. Tanto Aslen como Eda creen que este título fortalecerá aún más sus lazos de amistad, y que esta nueva responsabilidad añadirá profundidad a su relación. Este vínculo especial entre los dos actores refleja una relación construida no solo sobre la colaboración profesional, sino también sobre una profunda amistad y respeto mutuo. Afirman que seguirán estando uno al lado del otro durante los momentos importantes de sus vidas. Por otro lado, la joven y talentosa actriz Eda S. está contando los días para convertirse en madre. Ese, quien anunció que se convertiría en madre en los últimos meses, anunció esta buena noticia, que alegró a sus fans, en sus cuentas de redes sociales. Mientras Ese esperaba con mucha emoción la aventura de convertirse en madre, sus fans también acogieron con mucha alegría esta feliz noticia. La actriz Eda S., que se ha hecho un nombre últimamente, anunció en una entrevista el mes pasado que recibió el mayor apoyo durante su embarazo de su amiga y vecina Ember. La actriz afirmó que se sintió segura con el apoyo de Ember mientras sobrellevaba los cambios emocionales y físicos que experimentó durante el embarazo. El apoyo brindado por Ember durante el embarazo de Ese estuvo en la agenda de la revista. La revelación por parte del actor de este mecanismo de apoyo en su vida privada despertó un gran interés en el público. El énfasis de Eda S. en el papel de Ember para ayudarla a superar las dificultades del embarazo inició una discusión sobre la importancia de las amistades y la solidaridad. Especialmente teniendo en cuenta las fluctuaciones emocionales y las dificultades físicas que experimentan las mujeres durante el embarazo, quedó claro una vez más lo valioso que es el apoyo del círculo íntimo. El agradecimiento de Eda S. a Ember durante este periodo reveló el poder de la amistad y la solidaridad. La foto de los famosos actores juntos sacudió las redes sociales y decía, esta pareja destronará a Seda Sayan y Safiye Soyman. Se vio inundado de comentarios. Los jóvenes talentos llaman la atención tanto por su estilo como por su éxito en sus carreras. Ambos están haciendo un nombre con su impecable belleza y notables personalidades. Sin embargo, esta pose demuestra una vez más que no solo son hermosas, sino que también están en la cima de sus carreras. Estas sorprendentes poses de Aslembert y Eda S. fueron muy fáciles durante un tiempo, y crearon un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Bueno, ¿realmente este dúo podrá destronar a nombres como Seda Sayan y Safiye Soyman, que han estado en la cima del mundo de las revistas durante muchos años? El tiempo lo dirá, pero considerando las carreras en ascenso de Aslembert y Eda S. y su gran base de fans, esta posibilidad parece bastante fuerte. Porque ambos llegan a grandes audiencias, y crean una gran base de fans no solo con su actuación sino también con sus interacciones en las cuentas de redes sociales. Como resultado, estas sorprendentes poses de Aslembert y Eda S. crearon un gran entusiasmo en el mundo de las revistas, y se espera ansiosamente ver qué efecto tendrán en los próximos días. Pero por ahora, no hay duda de que estos dos tienen el potencial de destronar a las reinas del mundo de las revistas como Seda Sayan y Safiye Soyman. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un vídeo en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.